Vemos con optimismo y esperanza que el gobierno central reconozca la necesidad de implementar nuevos sistemas de generación con la incorporación de una nueva tecnología como es ser la energía alternativa y ya no solamente vista desde el sector público sino desde el sector privado. Este decreto supremo 4477 que fue promulgado el 24 de marzo de este año nos permite ya hablar el mismo idioma con la gobernación de Santa Cruz. Recordarán ustedes que el gobernador Rubén Costas después de ser aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental dentro de sus facultades autónomas aprobó y promulgó la Ley Departamental de Energía número 177 donde habla de la incorporación de energías alternativas y de los sistemas de generación distribuida en uno de sus artículos y también en su reglamentación. Entonces quiero aclarar que esta generación distribuida lastimosamente solo habla de que van a generar hasta 350 kilovatios dentro de este decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente algunas casas o pequeños comercios van a poder beneficiarse. Pero hay que aclarar que Santa Cruz es un departamento industrial, es un departamento que se beneficia del agro y obviamente las potencias de consumo de los silos, de las industrias y de los comercios grandes superan inclusive los 500 kilovatios. No van a poder beneficiarse con este decreto. Por eso llamamos también, ya es algo nuevo, ya es una oportunidad de hacer un cambio de matriz, pero no nos va a poder permitir realmente a la gente que quiere ahorrar y que va a tener un impacto positivo como los grandes consumidores porque solamente este decreto llega hasta los 350 kilovatios. Otro tema que queremos hablar es cómo se va a pagar. Nos decía el viceministro dentro de su conferencia de prensa que van a tardar tres semanas porque han sacado el decreto, falta la reglamentación. Hablaba de tres semanas. Vimos su webinar donde hablan los técnicos de ENDES, del mismo ministerio y ya dicen seis meses para tener la reglamentación. Entonces vemos ahí que no está claro porque este decreto no se puede poner en vigencia mientras no tengamos una reglamentación de cómo se van a conectar y segundo, cómo se va a pagar. Nosotros dentro de nuestra ley departamental hablamos de compensación para que no se pueda estar modificando una estructura tarifaria, por ejemplo. Pero aquí lo dejan muy abierto, no está claro de cómo va a preparar esta reglamentación que hablan en seis meses, que lo va a preparar la AE, Autoridad de Electricidad, pero no nos dice claramente. Nosotros vemos que la forma más rápida y clara podría ser que se ahorre el consumo de lo que yo estoy consumiendo y se compense con lo que yo genero e inyecto a la red los fines de semana, cuando viajo, cuando salgo todo el día a trabajar. O, por ejemplo, los bancos, universidades que no trabajan fines de semana van a tener el sol constantemente generando energía y eso se va a inyectar a la red. Cómo se va a pagar y nos gustaría que nos tomen en cuenta por ser el primer departamento en tener una ley departamental de energía por tener ya nuestros cuatro reglamentos realizados, dos ya aprobados y dos en revisión. Y a la vez también llamamos a las nuevas autoridades que van a entrar a este gobierno autónomo departamental que puedan poner en vigencia esta ley departamental y que apuntale esta ley nacional para poder mejorar y poder realmente apoyar al cambio energético que nos va a beneficiar no solamente en lo ecológico sino también en el tema económico.